La que paga ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches A Supergiros llega la ñapa, gánate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo debes acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza En la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizados Duz Suerte, bienvenidos al sorteo Número 3730 De la fantástica sorteo autorizado Por Duz Suerte en el departamento Del Atlántico, conozcamos a los delegados Encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba Duz Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario De apuestas permanentes Recordemos al número ganador Del sorteo anterior El 4874 Así comienzan a jugar las balotas que han sido Previamente pesadas y certificadas Postergados de este sorteo Juguemos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 millones de pesos Juegalo desde 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas Duz Suerte Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 4 En la segunda balota Tenemos el número 9 En la tercera balota Tenemos el número 0 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 5 4905 Es el número ganador del sorteo De hoy 5 de abril del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde San Pablo En el departamento de Bolívar Nos invitamos a seguir conectados Con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la una de la tarde La fantástica La que paga ganar Feliz noche